¿Qué es la filosofía Montessori? 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 Yo creo que depende muchísimo del equipo de profesores que esté en las escuelas. Podríamos hablar de siempre como de lo general o de lo que ya estamos acostumbrados a sacar como sobre la mesa, a la luz, que el sistema educativo es tal y cual y las escuelas A, B, C o D son de tal tipo. A mí me parece que al menos hemos podido conocer durante todos estos años aquí en España y en otros países muchas experiencias de escuelas libres, de escuelas públicas que involucran el juego más allá de la educación infantil. Hay muchos maestros y maestras que hoy día mismo están tomando conceptos de bienestar, todo lo que produce el juego a nivel de bienestar, de poder profundizar más en los niveles de atención, de concentración de cada niño y niña, y lo están incluyendo en sus aulas de clase. Desde aquí sí que es importante, creo yo, replantearnos una cuestión esencial sobre el juego, si realmente es algo ajeno a nosotros o si es parte de la vida. Desde todo lo que yo he podido ir trabajando durante estos años, pues siento que el juego es parte de la vida. Y al ser parte de la vida sí que no puede quedar anclada a una asignatura específica o que ahora jugamos y luego nos vamos a ir a trabajar, sino que tendríamos que intentar llevar la reflexión un poco más allá en ver aquellos elementos que nos proporcionan las bases del juego y cómo esto lo podemos extrapolar al diseño de nuestros ambientes preparados, al diseño de nuestras clases, para que pueda trascender. O sea, me parece que es un error tremendo acotarlo de nuevo a cuando yo, adulto, te dejo jugar o no te dejo jugar. O sea, ahí tendríamos que intentar mirar muy bien. Hay escuelas que lo que están haciendo es romper la estructura de clases que tienen y están incorporando distintos elementos que permiten que los niños estén en mayor cantidad de tiempo posible en este estado, en este estado de satisfacción, de bienestar, que les impulsa a explorar y por tanto adquirir distintos tipos de aprendizaje. Si bien es cierto, existen este tipo de escuelas por distintos lugares de España en que respetan muchísimo los espacios familiares y entonces intentan que la mayor carga académica, entre comillas, vaya en el mismo colegio y que entonces en la casa se puedan trabajar hábitos, pero desde lo que la familia decida. En este caso, pues sí que son niños y niñas que pueden disponer de tiempo para explorar en otras situaciones que no son tan artificiales quizá como lo que intentamos promover en algunas escuelas. O sea, parte más de su vida. Me parece a mí que hoy día tenemos un tremendo problema porque muchos niños, niñas y muchos jóvenes no tienen tiempo para sí mismos. Entonces no se escuchan. Siempre tienen tan poco tiempo para su vida familiar y su vida con sus amigos porque tienen una carga de deberes impresionante, que hace que por una parte el tiempo, el poco tiempo que tienen para poder estar con los demás realmente no se logre profundizar, en darse cuenta que la vida es parte de este mismo espacio de bienestar y no es un tiempo libre, no es un break. A partir de aquí sí que me parece que las ciudades y los espacios públicos tampoco están diseñados o tampoco están pensados para los niños. La infancia en sí misma, yo creo que la sociedad ha infantilizado la infancia y ese es un error. O sea, tenemos parques aquí mismo que los niños no pueden jugar a la pelota, están llenos de normas y de normas que también tenemos que replantearnos si son necesarias o no. No se trata de construir ciudades adaptadas a los niños, sino que yo siento que tenemos que replantearnos situaciones para que estos niños puedan vivir en un espacio más democrático e intervenir ya en los planes reguladores de cada pueblo, de cada ciudad y diseñar cómo quieren que sean sus espacios. Y en ese sentido yo creo que Tonucci está haciendo un trabajo muy importante en España, impulsando distintos proyectos. La idea siempre es que las salas de clase es romper con el concepto de sala de clase rígida, artificial, donde siempre está el modelo de autoridad con el pizarrón adelante, todo superimpuesto. Y entonces lo que empieza a hacer María Montessori, porque ella no diseñó un modelo o un método previo, sino que ella lo fue desarrollando a partir, sus propuestas a partir de lo que observaba en el día a día con los niños y con las niñas. Y desde aquí sí que se empezó a dar cuenta que había una carencia. Y esa carencia pasaba porque la escuela era un espacio muy artificial, era como un laboratorio. Y en realidad, ella también siempre decía en algunos de sus libros, dice que ni siquiera un adulto podría estar sentado tantas horas en una inmovilidad impresionante cuando la naturaleza misma ya te da los principios de orden, de armonía, de movimiento. Entonces, siempre como tender a buscar el equilibrio. Bueno, desde este espacio empieza a diseñar y poco a poco con los años se ha ido perfeccionando la idea que las clases donde los niños y las niñas pasan muchísimas horas al día, esas clases son como una extensión del hogar. Y entonces estos ambientes tienen diseños diferentes en el sentido de que tienes espacios para descansar, tienes espacios aparte de todas las áreas curriculares, se genera al igual que en la casa. O sea, cuando tú tienes hambre en tu casa vas y comes. Cuando tienes sed, bebes agua y cuando quieres ir al baño, pues vas y no le pides permiso a nadie ni tienes que estar exponiéndote frente a ninguna persona. Entonces, a partir de aquí sí que tienen espacios para descansar, aparte de todas las áreas curriculares que están organizadas por temas y tienen espacios para comer ahí mismo. Entonces, claro, cada niño y cada niña va eligiendo por sus momentos de interés qué actividad quiere realizar. Y entonces eso sí que se genera todo como una réplica de lo que son los ecosistemas. Tenemos ambientes diseñados para un grupo de edad que es de 0 a 3 años, que en algunos países le llaman nido y en otros países le llaman comundi, comunidad de aprendizaje infantil. Luego tenemos casa de los niños que son de 4, 5 y 6 años todos juntos. Y en primaria está primero, segundo y tercero, que es otra clase. Cuarto, quinto y sexto, otra clase. Y luego la secundaria. Entonces, al tener estos espacios diseñados de tal manera que se asemeje mucho a un hogar, a tu casa, permite que los niños y las niñas, a nivel psíquico, se trabajen otros aspectos que les permiten confiar, sentirse seguros y sentirse protegidos. Y a partir de aquí, pues sí que pueden explorar y lanzarse a todas las propuestas que están no solo demarcadas en ese espacio interior, que sería el aula, entre comillas, sino que también eso se extiende al diseño de los ambientes exteriores. O sea, afuera también tenemos propuestas de diseño. ¿En qué esto se asemeja quizá a las bases del juego? Pues claramente son experiencias que generan sensación de placer, de bienestar, un poco lo que comentábamos al inicio, y que en definitiva, pues a partir de la repetición de estas mismas experiencias, pues logran ir concretando y generando distintos caminos, que son propuestas que ellos y ellas luego pueden lograr emprender a nivel de proyectos o a nivel incluso de trabajo mucho más transversal a nivel de la escuela. No se queda solo segregado en un grupo específico, pero eso además es porque lo impulsan ellos mismos. O sea, no son propuestas que emerjan de nosotros como adultos. Son niños y niñas los que deciden por dónde van a ir dirigiendo o encauzando su propia acción. Yo creo que ahí cuando uno va leyendo literatura de María Montessori, no deja de sorprender un capítulo en el que habla de los juguetes. Y quienes ya, bueno, a veces hemos estado con algunos compañeros que nos dedicamos a analizar un poco capítulos de Montessori. Y es curioso porque hay que siempre fijarse en el contexto histórico en que ha surgido. Ella relata en este capítulo que siempre, pues todos los juguetes ella veía que las tacitas pequeñas de porcelana, los soldaditos de plástico y tal, veía que aparentemente en un inicio, en esos espacios en los que ella tenía que visitar, no tenían vida, eran objetos sin vida. Y entonces pues lo que empezó a hacer fue a jugar con los mismos niños y las niñas para ver de qué iban estos juegos. Le parecía curioso que luego pues tuviesen muy poco tiempo de utilidad, como que tenían una vida muy corta. Y entonces empezó a cuestionar a todas las personas que diseñaban, entre comillas, juguetes, porque en el fondo estaban desafiando, estaban subestimando las capacidades de los niños y las niñas. Y esto ella lo cuestiona fuertemente. O sea, ¿por qué tiene que ser, por ejemplo, jugar con unas manzanas de plástico, si en realidad las tiene aquí mismo porque la naturaleza generosamente ya nos las regala? Entonces, ¿cómo podemos entonces saborearlas, sentir los aromas, las texturas? Entonces, más bien ella habla del juego como, y lo reflexiona así, dice que el trabajo, el trabajo en sí no te cansa, ¿vale? Te agota, un trabajo te agota cuando está mal planteado. Y cuando logras conectar ese trabajo, ese trabajo de tu propia personalidad, ese trabajo de introspección, de creación más psíquica, cuando lo logras conectar con tus sueños, los logras conectar con todo aquello que te hace vibrar, con ese espacio quizá más espiritual de trascendencia, cuando se logra conectar desde ahí, ella eso lo define juego. O sea, que el juego, pues, es un espacio más superior que ennoblece al ser humano. Y entonces, desde aquí, sí que cuestiona muchísimo el tipo de juguetes que tenemos. Y yo creo que hoy día, si ella estuviese aquí de nuevo, también los cuestionaría, porque nos basta mirar los juguetes, por ejemplo, que se regalan a los bebés. Tienen millones de estímulos. En un mismo juguete encuentras texturas, encuentras sonidos, encuentras luces, encuentras todo. Tanto sí que muchas de las personas que somos mamás, cuando nos regalan eso, pues intentamos que los niños ni los toquen luego, porque es que son demasiados estímulos a la vez. Entonces, yo creo que más que un juguete sea este bien o este mal, yo creo que cada familia tendríamos que intentar cuestionar y preguntarnos para qué, para qué, qué características deberían tener esos objetos. En el caso de Montessori, esos objetos, pues, ella toma mucho de Froebel, de Segan, y habla que los objetos, pues, tienen voz. Y que esos objetos, pues, cuando están diseñados de una determinada manera, con una calidad y con unas características específicas del material, si son materiales nobles, si son de plástico y tal, generan distintos impactos a nivel sensorial en los niños y en las niñas. Y, por tanto, son como, es como que los objetos pasan a tener un lenguaje propio que te invitan a... Y entonces ya no es la voz mía de adulto que digo lo que tiene que hacer con ese objeto, sino que es el mismo objeto el que invita. Entonces, yo creo que tendríamos que cuestionarnos si realmente lo que nosotros estamos adquiriendo hoy día para nuestros hijos, o para nuestros sobrinos, o nuestros nietos, o para los amigos, realmente tiene sentido o no. Si la propia naturaleza ya nos regala muchas instancias de bienestar a partir del descubrimiento y a partir del juego. Yo creo que la principal dificultad que existe hoy día en cualquier espacio educativo, más que el método que uno elija, es el trabajo personal que tenemos que hacer los adultos. Porque tenemos que, más que quizá, ir a cursos para formarnos. Recuerdo con mucho cariño a un amigo que siempre nos decía si en realidad nos tenemos que plantear el deformarnos. Porque tenemos tantos mitos, tantas falsas creencias, como lo que hablábamos, de que el juego quizá es bien mirado en infantil, pero a la que llegan a primero de primaria desaparece absolutamente, porque es poco serio, porque no sé qué. Hay muchos argumentos y muchos elementos que finalmente los adultos terminamos creyendo y las terminamos asimilando con una verdad absoluta, que nos hace tener una mirada muy rígida frente a las cosas. Y rígida también con nosotros mismos. Entonces, yo creo que a partir de aquí, todo el trabajo que se puede hacer desde el desarrollo humano del propio adulto, es el único camino que nos va a permitir realmente lograr ver a los niños y determinar las necesidades que tienen. Si no, siempre vamos a estar sesgados por nuestras propias creencias. Y a partir de aquí sí que hay un trabajo importante que hacer sobre el acompañamiento. A veces se discute mucho sobre intervenir, sobre no intervenir los procesos de los niños, en qué momento presento algo, en qué momento, cuánto tiempo tengo que esperar antes de... Todas esas claves te las dan los propios niños. Entonces, yo creo que es importante poder generar todo un trabajo de observación y de auto-observación a nivel más científico, más desde todo lo que nos promueve la etnografía o la microetnografía. O sea, de qué manera puedo yo, de qué manera yo me veo en ese espacio y de qué manera entonces logro ser generoso con no imponer arbitrariamente mis propias falsas o verdaderas creencias sobre un contexto. Entonces, a veces tenemos como muchos sesgos, muchos mitos respecto de qué momento cortamos una acción o no en los niños. Aprender a esperar, aprender a observar y aprender a leer los códigos que los propios compañeros que están ahí y los propios niños y niñas nos van dando. Esas claves yo creo que hay que estar muy atentos para poder leerlas y a partir de aquí construir en conjunto una relación y construir un vínculo. A veces hablamos mucho de nuestro rol como, en mi caso, como profesora, como maestro, pero está muy alejado de la vida, está muy alejado, no nos sabemos situar, confundimos lo que es el respeto, confundimos la autoridad. Aquí no se trata de que todo va por libre albedrío, sino que para que podamos realmente estar en espacios de libertad tenemos que tener unos márgenes de acción. Algunos los trabajamos nosotros como adultos porque tenemos una trayectoria y una experiencia que también tenemos que reconocer, valorar y agradecer, pero también tienen que generarse espacios reales de participación para que los propios niños, las niñas y los jóvenes puedan decir, decir y no solo decir, sino que también decidir y asumir aquellas consecuencias que vienen a partir de esa decisión. Entonces el adulto tiene un rol, yo siento mucho, de acompañar y de aprender a esperar, de ser paciente. A veces tenemos la sensación por tantas presiones que tenemos de todos sitios que las cosas tienen que pasar ya, en el momento indicado, pero no es así, siempre no es así y estos cambios son muy lentos. Es paso a paso, pero con mucha perseverancia. Me parece también que algo importante que tenemos que cultivar los adultos es la concepción del agradecimiento y de la admiración por el otro y por ese otro que no tiene una edad definida, puede ser alguien mayor que nosotros o alguien más pequeño. A partir de aquí sí que empezamos a conectarnos y por eso que a mí me gusta mucho que en Montessori no se pone, no es que se ensalce ni se endiose la infancia, o sea, no se pone al medio de todo el ciclo, sino que se habla de una trilogía, se habla de un espacio en que una punta de este triángulo súper importante efectivamente son los niños y las niñas, el otro es el ambiente preparado que hemos diseñado y la otra punta somos los adultos. Entonces tiene que haber una interconexión y un equilibrio que nos permita llegar a realmente reencontrarnos con aquello que de verdad es importante. A veces nos quedamos a medio camino con lo que no es importante. Para poder realmente hablar si los niños juegan o tienen momentos de juego, tendríamos que entonces darnos cuenta de qué estamos conceptualizando como juego. Porque si hemos partido diciendo que el juego te genera ciertas sensaciones de bienestar y de repetición y de pasar unas ideas a algo concreto, yo creo que todos tenemos esos espacios de juego, incluso los adultos. Yo creo que no es exclusivo de una edad ni de una nacionalidad, ni de unas creencias, o sea, es algo que es propio de todos nosotros. De hecho Montessori lo plantea así, como una característica que es una tendencia humana, o sea, es propio de nuestra naturaleza. Desde aquí siento que eso lo tenemos todos. Ahora, ¿en qué medida socialmente abrimos espacios o cerramos y dejamos tiempos y momentos para que esto aflore y podamos realmente descubrir y construir distintas formas de relación a partir de estos elementos del juego? Yo creo que ahí depende mucho de cada cultura. Hay algunas culturas, pues que incluso aquí mismo lo vemos en España, hay mucha diversidad, que más bien el juego lo relacionan con estar con las maquinitas todo el rato encerrado y que los adultos pues ya los dejamos o enchufados en la televisión para que yo pueda tener tiempo para mí y entonces no generamos vínculos. Hay una edad en que se habla mucho del juego social, que se habla mucho de la interacción social desde el juego. Entonces, ¿qué calidad o qué tipos de juegos estamos promoviendo o permitiendo? Yo creo que los adultos intentamos por lo general marcar todo. O sea, necesitamos controlarlo todo, tener todo bajo control. Cuando hay muchas culturas en que los niños y las niñas realmente pueden explorar y crear sus propios juegos y sus momentos de ocio, porque no están los adultos presentes, que no tendríamos que estar presentes para que puedan generar toda esta movida. Me parece que tienen muy poco tiempo y yo creo que son decisiones políticas que no se han llegado a tomar. Por mucho que las ONGs y muchas asociaciones, incluso UNICEF, promueva el juego como un derecho de la infancia, políticamente no se están tomando las decisiones correctas, porque le quitan importancia. ¿Por qué? Porque es del colectivo de la infancia. Entonces, es menos importante que el colectivo, por ejemplo, del tramo de edad de 30 a 40, porque quizá productivamente les genera un voto, ¿me entiendes? Entonces, me parece a mí que ahí hay que entrar a trabajar mucho las asambleas ciudadanas, donde la infancia esté incorporada, donde hayan distintos tipos de colectivos y tramos de edad que puedan realmente generar cambios. Creo que tienen derecho, tenemos derecho todos a volver a conectarnos. Pero los adultos no como una prolongación de nuestra infancia olvidada. No, o sea, tampoco es eso. Simplemente es poder reconocer esa dignidad de este colectivo que tienen tanto derecho de expresar su opinión y de generar mejoras en el sistema como nosotros. Tenía un par de citas que me parecieron súper interesantes, que las ha escrito Montessori, y que yo creo que resumen un poco lo que hemos podido compartir hoy día. Mira, dice, es el trabajo exigido a la fuerza lo que cansa. El trabajo obligado e impuesto, eso es lo que cansa. Pero si uno puede asimilar el trabajo espiritualmente, es decir, el trabajo que de alguna manera satisface tu espíritu, entonces se convierte en un juego. Y uno se siente fuerte, feliz y más descansado. Cuando juegas, te sientes fuerte, feliz y descansado. La otra, el otro extracto dice así, ayúdame a hacerlo yo solo. Cuánta elocuencia en esta expresión tan contradictoria. Esta frase describe no solamente la necesidad del niño, sino también la calidad del ambiente. Ha de tener en su alrededor un ambiente vital y no un ambiente inerte. O sea, también sería un error pensar que solo logras todos estos estados de concentración, de atención, de placer y de aprendizaje en sí, en un ambiente X que has diseñado, sino que siempre hay que explorar e ir más allá de, más allá. Y eso Montessori sí que lo plantea muy fuerte, con que la naturaleza ya te lo da. O sea, la naturaleza es muy generosa en eso. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una conexión, ya no escuchamos los signos del aire, ya no escuchamos lo que nos quiere decir quizá un determinado clima. Y a partir de aquí, como estamos tan desconectados, hace que todo lo transformemos en algo que no es natural, cuando el aprendizaje y la vida misma son procesos naturales. La idea del documental a mí me parece súper interesante, necesaria, y necesaria para empezar también a cuestionar, a poner como dentro de la discusión, y aquí yo ya me centro más en las escuelas, dentro de la discusión el por qué hay una diferencia tan grande y abismante entre la relación que tienen las maestras de educación infantil con los que ya están en primaria y en secundaria. E incluso, me atrevería a decir, a nivel universitario, porque si bien es cierto que son etapas evolutivas diferentes, el salto entre educación infantil y primero de primaria es impresionante. Y entonces se dejan de lado muchas necesidades de estas vitales de las que hemos estado conversando. Entonces, me gustaría a mí, y me alegra mucho cuando he recibido la invitación, a que sirva para poder generar este debate a nivel del profesorado. Estamos muy convencidos de que solo se logran aprendizajes de una manera estructurada y súper marcada y delimitada, de la página 15 a la 20, y a la que te pasas a la 21, pues tienes que borrarlo todo, porque es que era hasta la 20. Cuestionar ese autoritarismo me parece importante. A partir de aquí, respecto del juego, yo creo que siempre deberíamos estar en un espacio de juego, incluso los que llevamos ya otro tipo de proyectos en nuestra vida adulta. Que se pueda visitar y conocer cómo juegan, o cómo es la vida de distintos niños y niñas en distintas culturas, también creo que es importante, porque a veces estamos demasiado, creo que sería un mensaje muy potente, porque estamos demasiado centrados en la palabra. Y a partir de aquí sí que existen otro tipo de lenguajes simbólicos que pueden llegar a otros espacios también de nuestro ser, que nos permitan reaccionar y tomar ya como cartas en el asunto. O sea, yo conozco estas realidades, ahora qué hago, cómo me implico. Puedo decidir dos cosas. Dejar de mirar y hacer como que no pasa nada y sigo mi camino, y que esa es una opción y es una opción válida. O puedo decidir, implicarme y empezar a hacer pequeñas transformaciones en el espacio en el que yo estoy. Desde aquí sí que también hay un tema importante, que yo creo que se puede visualizar también en todas las culturas, que tiene que ver con el error. Siempre vamos hablando y nos llenamos la boca de lo importante que es el error y que el juego te permite equivocarte mil veces, pero a la que te equivoques, entre comillas, en algún proyecto, pues entonces eres castigado por eso, o en un examen o en lo que sea. Me parece que también deberíamos pensar en que el error no es otra cosa que una maravillosa posibilidad de volver a replantearte las situaciones y buscar nuevos caminos. Y eso pues tendríamos que intentar vivirlo cada vez más, no solo quienes nos equivocamos, sino que al momento de acompañar a alguien que se equivoca, no enjuiciarlo y partir desde una relación amorosa y de no juicio para que entonces podamos realmente generar espacios de creatividad. Creo que es una iniciativa muy importante la que están haciendo. Uf, yo tomaría mi cámara y entraría a los hospitales y trabajaría desde el juego, desde el aprendizaje, desde el amor, con todos los espacios de niños y niñas que están en situación de enfermedad. Creo que es un colectivo, si la infancia ya está acallada por toda nuestra toma de decisiones de adultos, me parece que aún más este colectivo de jóvenes y de niños y niñas que están en situación de enfermedad siguen aún más silenciadas. Y ahí hay un trabajo sobre dignidad y un trabajo sobre reposición a nivel de la humanidad, de todo lo que podemos aprender de sus vivencias, que es importante mostrarlas. Y es importante porque creo que sin su voz no podríamos estar aquí hoy día. Desde aquí sí que yo siento que eso es lo que yo más me gustaría hacer, tomar la cámara y trabajar, estar ahí con ellos y descubrir qué es lo que nos quieren decir, que su mensaje desde un espacio tan sensible como es quizá tener la incertidumbre si vas a vivir o no, te genera una conexión con la vida, con aquellas pequeñas cosas, con aquellas cosas tan simples que a veces nosotros nos enredamos todos en un montón de teorías y de palabras que creo que nos darían muchas más respuestas o luces de cómo poder contribuir a que todos vivamos en un espacio de más igualdad y de mayor respeto. Si tuviese que pensar en cuando yo era pequeñita, sí que se vienen enseguida a mi mente dos momentos súper importantes que, mira, que los escucho y ya es como que el corazón se va a acelerar. Escucho las voces, vivía yo en Chile, en un pueblo que se llama Colina y entonces ahí teníamos todos los amigos, yo habré tenido, no sé, seis años y así y siempre, 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 cuando empezaba a caer la noche todos nos encontrábamos jugando al pilla-pilla o nos encontrábamos jugando con las cuerdas a saltar y siempre recuerdo a una abuelita que era una vecina que vivía al lado de mi casa que ella siempre se ofrecía a movernos la cuerda pero que además tenía muy mal genio ella era como muy seria todo el día pero a la que caía la noche ya nos ayudaba a jugar y el otro momento que recuerdo con mucho cariño es cuando jugaba con mi papá al, en Chile se dice tacataca aquí se llama futbolín y él siempre me hacía creer que yo era la reina del tacataca y del futbolín porque es que me enseñaba estrategias para jugar y tal y pasábamos tardes enteras jugando con él principalmente y bueno y con los amigos del barrio siento que tuve la posibilidad de poder explorar, de poder jugar muchísimo teníamos mucho tiempo para poder crear cosas pero no a partir de cosas compradas sino que jugábamos con lo que teníamos a mano y entonces todos los objetos tomaban vida lo que teníamos ahí mismo, lo que teníamos en nuestro mismo barrio y yo creo que cada vez que pienso en cuando era pequeña me hace sentir más cerca de mi gente así que gracias por hacérmelo recordar gracias por ver gracias 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 Gracias.